Hola que tal, pues aquí estamos en un video más de Julio Tapia, recetas para tu negocio este video se salió de control porque creí que la cámara estaba grabando y pues no era así, cambié de teléfono y nunca me acordé que este aquel cuando yo estaba grabando el flash estaba prendido este está prendido aunque no esté grabando o esté grabando, él está prendido así es que, pues les pido una disculpa pero aquí yo tengo 6 litros de leche y le puse vainilla de esta le puse 50 mililitros de esa vainilla obscura y tiene dos latas de leche clavel, o sea evaporada y una lata de leche condensada de la mediana está más o menos por aquí si no recuerdo la cantidad ya tiré la latita si no se las mostraba pero es lo que contiene esta esta mezcla, ok y de esta mezcla yo ahorita le voy a agregar un kilo de azúcar un kilo de azúcar para complementar con la leche condensada que ya lo tiene denme chance porque ahorita no tengo bastón voy a pausarlo pero voy a agregarlo ¿sale? bueno yo ya aquí agregué el azúcar y la vamos a disolver déjenme ver si puedo poner el bastón en la otra mesa bueno pues por ahí se me cortó el video esperen desde ahí si se puede ver aquí voy a disolver el kilo de azúcar que ya agregué y bueno ustedes ya saben que este año traemos el propósito de preparar unos bolis pues no de más calidad pero si con más sabor aquí tengo 90 gramos de leche en polvo que ustedes ya saben la marca que yo utilizo y este es un sobre para un litro este lo voy a agregar externo a lo que ya hemos agregado ok o sea ahora estos bolis son para darle un promedio de 10 pesos más o menos ok ahorita vamos a tratar de incorporarlo super super bien ya deshacer completamente la leche porque vamos a hacer un una mezcla de o sea vamos a dividir este líquido en dos para preparar estos bolis todavía no les digo el nombre el nombre lo va a llevar claro este video pero es una receta que pues diario está uno inventando y y se me acaba de ocurrir así es que vamos a ver que tal sale ok yo voy a agarrar mi jarra como ustedes ya conocen esta jarra es un poco famosa voy a vaciar con mucho cuidado un promedio de dos litros dos litros y medio así y bueno esta espuma es por la leche en polvo que acabamos de agregar se la pueden retirar de todos modos ahorita se va a bajar y aún así con ya la vainilla que tiene esta yo lo que voy a hacer aquí tengo un concentrado de fresa yo le voy a agregar a los dos litros y medio quince mililitros ok ahí lo podemos ver ustedes podrían hacer bolis de fresa nada más pero yo en este caso no van a hacer nada más de fresa ahorita van a ver el experimento que voy a hacer quince mililitros y voy a mezclar y voy a probar no me gusta mucho probar cuando está la espuma porque bueno luego la espuma lo que hace es que te privatiza el sabor con las manos bien limpias todo esto ok pues bueno ahí ya la tenemos ustedes van a decir bueno pero este color no es de tanto tanto de fresa pero vamos a agregar unas gotitas que ya se me va a acabar de color rojo para que esto quede un poquito más más intenso este sabor de fresa si lo preparan así pues con el sabor de la vainilla y aparte de la fresa quedó delicioso en serio se los voy a recomendar muchísimo ahora esto ahorita vamos a trabajar con él este hay que meterlo al cangelador así tal cual está para que enfríe nuestra leche ahorita regresamos bueno esta es mi mesa de manualidades así es que por eso la ven así pintada pero está limpia lo que vamos a hacer aquí yo tengo la bolsa de ocho por veinticuatro me parece que es una vida vamos a abrir así y vamos a introducir no sé más o menos así de color de fresa y le vamos a hacer el nudo así y las vamos a meter así literalmente espero que se vea así al congelador como les digo no hay que apretar el nudo porque este nudo lo vamos a deshacer pero así donde quede como estiradito pero que no les vaya a tirar ok esto lo vamos a hacer con todas las bolsas y ahorita regresamos cuando esté congelado para ver el segundo paso bueno pues esto es un poco laborioso pero pero realmente créanme que va a valer la pena así es que aquí ya lo tenemos medio congelado y nuestra agua también nuestra otra crema que preparamos o mezcla que ustedes ya vieron aquí en el video también ya está medio acuajada así es que lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle así procurando atinarle porque si como ya tiene hielo ya no queda como que fácil envasarla pero ahí está entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto y vamos a jalarla así como ustedes ya saben y vamos a poner a congelar de nuevo pueden esperarse que esté más congelado para que no les pase así pero bueno ya esa es su idea bueno pues ya que se congeló así ya tenemos nuestra mezcla bien bien fría vamos a vamos a también tiene hielo ya estos colores son los que queremos que se queden moteados por eso es que hacemos la combinación ya aquí vamos a repetir lo mismo por si no vieron como quedó ojo no esto no es fresas con crema pero puede ser algo que también se puede vender muy bien así bueno bueno y si por alguna cosa les llegara a quedar un poquito de fresa como como aquí pues también podemos hacer unos de de pura fresa recuerdo 200 mililitros por cada boli ok así y bueno yo aquí voy a acabar de de hacer estos aquí mismo en el video pues para ya despedirnos y recordando que si te gusto el video pues nos dejes un comentario si no te has suscrito pues anda y hazlo porque de verdad vienen muchas muchas recetas que les van a encantar aquí están esta bolsa es de 8 es de 8 por 24 me parece y está muy buena ríos que quedan unos bolis con buena estética pero con el toque caserito así pues de saborino de congelada no sé y se ven bonitos no se ven no deforman entonces te invito a que consigas la bolsa si tú trabajas la tubular pues igual 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 puedes hacer aquí se me pasó es que uno tiene que tener bien una medida recuerda que por ahí también dejé como sacar la medida de los 200 mililitros con un vaso entonces pues bueno y yo ya me despido aquí les dejé pues estas dos formas de de hacer bolis de fresa aquí con un toque especial porque se verían algo diferentes a lo a lo tradicional que viene siendo esto ¿no? espero te haya gustado y me dejes por ahí un comentario alguna sugerencia de alguna otra receta como como la que me pusieron por ahí no recuerdo bien de que era pero estoy checando vamos a traer también de fruta natural como vieron por ahí las paletas de melón ok y aquí vamos a hacer el último aquí si no les puedo decir cuántas me salieron porque pues son dos recetas en una ¿saben? entonces aquí están los de fresa yo me despido y esperemos por ahí estén presentes para la próxima receta ¿saben? Gracias.